Hola, a mi este video es para mostrarles la precisión general del proyecto de traje de unos 100% cartón y voy a explicar algunos temas. Bueno, en estos meses he estado trabajando principalmente en lo que es el casco. Primero, pues, me estaba matando terminando la forma principal, ya lo he mostrado antes, bueno, la forma principal quedó bastante bien, tiene ciertas incongruencias, pero igual queda bastante bien, no tan mal como esperaba inicialmente. Y luego lo que es el mecanismo para que se eleve la máscara, luego ya tendré que utilizar cables para adherirlo a lo que se traje. En este momento no está en funcionamiento, los leds ni el motor nada porque no está conectado. El plan es que ya lo explicaré para poner el controlador en lo que es la pierna. Bueno, en este momento me quiero concentrar básicamente en las próximas semanas en lo que son los brazos y las piernas. Los brazos requieren cambios importantes últimamente, luego les explicaré. Y las piernas quiero terminarlas de una vez para ir conectando lo que es la cintura y unir con el torso y ya tener una pieza sólida. Bueno, en este momento me ponen todo el traje para mostrar un avance en general de todo el proyecto. De hecho, tengo puestas las botas porque son algo tardadas y no se va a aburrir. Así que, bueno, igualmente no salen en la cámara, no salen en la toma, no me parecen las botas, solo me parecen las cinturas, así que no me notarán si acaso me esté más alta. Me pondría el resto para que vean un poco el avance. Primero va la cintura. En este no ha habido menor problema, excepto que tengo que alargarla. Suelo ponérmelo constantemente primero porque es divertido y segundo pues porque tengo que ir checando la calidad y la durabilidad del proyecto, así como algunas fallas menores que puede tener y una de ellas es que tengo que alargarla para que... Bueno, se queda muy corto de aquí a acá. Tiene que estar un poco más abajo, tiene que llegar un poco más abajo para conectarlo con la cintura. Si no, al hacer la pieza de la cintura tienen que alargarla mucho y estéticamente se vendría desproporcionado. Entonces mejor lo nivelo, nivelo a esas proporciones. Y ahí va fuera todo bien, la pieza no hace falta descartarla, solo modificarlo un poco. Luego, el torso pues no ha tenido ningún problema. La estructura básica también, luego faltan placas para detalle, pero eso será básicamente dentro del traje. Todo el traje primero lo voy a... Primero voy a realizar lo que es la estructura básica de cada parte del cuerpo y luego ya que tenga todo listo pues voy a empezar añadiendo detalles con placas. Eso ya es algo menor, primero que es que voy a mantenerlo completo. Bueno, lo que sí debo modificar son estos seguros de las costillas, son de velcro, pero no son muy fiables ya que si infla un poco el pecho, pues empiezan a zafar. En un descuido pues se desenlazan y entonces ya tengo que volver a ponerlo. Entonces mejor utilizo un mejor seguro que sea más resistente para lo que implica. Ya ahí fuera todo bien, siguen estas partes de los hombros, pues nada de complicado, pues simplemente va una en cada hombro. La otra va a ser en la derecha, pero es en la izquierda en base de la otra haciendo plantillas y pues aquí están ambas. Estas cosas me perturban porque cada vez que me las pongo se acaban cayendo. Los seguros de velcro no los he puesto de hecho y debería porque cada vez que me las pongo pues se acaban cayendo. Apuesto los calcetines de que se caerán en menos tres minutos. De hecho vamos a contar el tiempo por qué no. En tres minutos se caerán, pero bueno. Otra cosa es que es complicado ponérmelos debido a que deben conectar en lo que es el detalle de la espalda y pues no alcanzo a ver y ni siquiera puedo ponernos muy bien. Por ello necesitaré ayuda para ponérmelos. Mi primo, pues aquí que voy a acercarme puede ayudar, le voy a hacer una para saber cómo ponernos. Pero sí, entonces en tres minutos se caerán. Ahora, lo que sigue es la pechera. Puede ser ningún problema. Como dije, luego pongo planas para detalle y quedará bien. Creo que lo puso el chivarco. Sí, lo puso el chivarco. Ahí está. Bien, y sigue el brazo. Ahora, este ha subido modificaciones mayores. De hecho, el primer video que subí en el que mostraba el brazo, hace casi un año de hecho, quedó descartado porque casi todo lo que había hecho ya lo modifique. Casi nada existe. Primero, pues estuvo el hombro, el que tuve que cambiar a lo que es el cuerpo y pues ya no estaba debido al brazo. Luego, el mecanismo de misil, lamentablemente, tuve que descartarlo porque era estorboso, no siempre funcionaba y me quitaba movilidad. Y algo que busco en este traje es que tenga movilidad, así que no podía permitirlo. Y pues, en cambio dejé al menos este detalle. Como ven, sea un poco más aerodinámico y se va a estar bien. Otra cosa es que dividí el brazo en dos partes. Una es este guantelete que pues sería el guante a la parte trasera de la palma, el misil y el antebrazo. Para ello utilicé básicamente lo mismo que con el guantelete de infinito, este monstruo de acá, que sería pegar la muñequera del guante, meter a lo que son las paredes de este tubo de cartón para así facilitar la entrada de mi mano. Porque eso era una cosa, al meter mi mano en el otro guante, la versión original, me era muy difícil porque estaba todo este armatoste, tenía que ponérmelo, luego abrir, aquí a la mitad de esto, y entraba con dificultad. No cerraba nada bien con el seguro de banco que tenía, no cerraba nada bien, nunca. El mecanismo del misil se quedaba siempre abierto, casi nunca podía cerrar, estorbar el mecanismo. Y luego, pues, la muñequera del guante no me la podía poner con tanta facilidad, porque estaba muy suelta. Ahora, como dije, está dividido en dos partes, pues, lo que es este guantelete y la parte del brazo con el eje que une al antebrazo. Ahora, esta parte es la original del brazo original, pero también la voy a descartar. Está puesta temporalmente para ver cómo va todo, pero aún así no me gusta el detalle que llevaba, así que la voy a descartar y voy a iniciarla de nuevo a la par que hago la del brazo izquierdo. Así que, pues, sí, todo el brazo que mostré la primera vez quedó prácticamente descartado. Ni modo, conforme va la experiencia pues tengo que ir notando que lo primero que hice no estaba bien. Pero bueno, la nueva versión está bastante más práctica, pero bueno, no me lo puedo poner. Ahora sí. La otra me tardó bastante, pero ahora el 1, 2, 3, y ahí la tengo. Y listo. Ahora, para la parte trasera de la palma, pues, simplemente utilicé una bisagra de cartón y una liga para... básicamente lo mismo que utilicé la primera vez para el hombro, para que, pues, tenga esta movilidad. Levanta la mano y ésta se levanta contigo. Ok. Ahí va el otro. Tardó otros 40 segundos. Y bueno, a ver si no puedo poner, ya no quiero, pero bueno, es parte del detalle. Bien. Ahora sí que sí avance un poco desde la última vez que mostré el traje completo, pero probablemente no lo noten ya que la mayoría está en las botas. Bueno, pero sí, sí le avance. Y luego está el casco. Ah, listo, ya. El casco. El casco no me lo puedo poner bien con dedos de cartón, pero bueno. Como expliqué, no está en funcionamiento, pero igualmente es cuestión estética. Y aquí está. Bueno, imaginen que tengo las botas y ahí está mi avance. Bueno, ese es el diminuto avance que he tenido. Como dijimos, me quiero concentrar en lo que es el otro brazo para emparejar y terminar la parte superior del cuerpo. Y luego ya me concentraré en unirlo a las botas mediante, pues, la realización de los muslos y la cintura para ya anexar todo y tener la cintura base de todo el traje. Ok. Los muslos los haré en base a, como dicen, las piernas, no hay ningún problema, con varias capas. Pues ya tengo el cartón, lo puedo comprar, y esto me perturba, siento que se va a quedar de nuevo. Y sé que lo hará, así que lo quitaré. Ahora, como expliqué antes, lo que queda en este traje es que, además de tenerlo, de tener el traje de Iron Man, pues quiero que tenga cierta movilidad. Porque he visto dos trajes en YouTube, uno en específico, el Pandermax 7. Estaba increíble, mejor que el mío. Lo acepto. Pero un detalle que me perturbaba es que, tiene trabajos increíbles de electrónica, puedes plegar el misil, alerones, el misil es acá, subir el casco, los ojos y lo que sea, pero se queda siempre así. Tiene controladores en los dedos, y así anda abriendo todo, moviendo los dedos, uno por uno. Pero no se puede mover, siempre está en pose. Siempre se queda así, y pues, sí está padre, pero no puede moverse, no puede hacer esto, lo que sea. Lo que quiero es que con esto, al tenerlo puesta, de posibilidades incómodo, que mínimo pueda caminar, marchar, gesticular, lo que sea. Entonces, sí, es una idea, que sea bastante articulado. Espera que aún no puedo respirar por esto. Listo. Este es un detalle que, pues, no es nada técnico, simplemente se me acaba el oxígeno en esta cosa. Pero bueno, sí creo que eso ha sido todo. Adiós. Pero bueno, antes de irme, le mando saludos a... Yair Pereira, Andrés Orozco y la pura mentira. La ploma. Sí, eso dice. La ploma. Bueno. Ah, y por último, les recuerdo que si les gustó el proyecto, no olvides suscribirse a mi canal, y añadirse a mi página de Facebook. También, como he explicado, habrá subidos cada dos semanas. ¡Ay! Así que dejaré a su criterio. Si quieren que la próxima semana hable sobre el soporte que ahora se os queda en mi teléfono para grabar, que lo acabo de hacer, o sobre esta cosa que no les diré que es. ¿Está en su decisión? Dejala en los comentarios. Y bueno. A ver, me voy a quitar esta cosa. Ahí está. Dios, hace mucho eco esta cosa. Ahora está algo diferente. Pero bueno. Bien, entonces, como dije, pues, comenten que es lo que quieren ver la próxima semana. Bueno, perdón. En dos semanas. El próximo mes. Sí, el próximo mes. Bueno. Suscríbanse a mi canal. Huelves a mi página de Facebook. Compartan con sus amigos y denle a like, por favor. Un saludo. Un saludo.